Hola mis queridos estudiantes, yo soy la mija Alexandra y vamos a ver una semana más de actividades de educación física. Me acompaña Paulita. Saluda Paulita. Bien, esta semana vamos a ver una actividad muy bonita. Los niños a esta edad tienen que aprender, nosotros como padres tenemos que enseñarles que desde pequeños, así como ellos tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones de niños. Y una de sus obligaciones es que ellos aprendan a ayudar y hacer los oficios de la casa. Esta semana vamos a ver sobre lo que es la organización de la ropa. Y para ello vamos a necesitar una canasta, un cesto de ropa o un cartoncito o lo que tengan ustedes para poner la ropa. ropa de sus niños y vamos a necesitar unas pinzas. Yo tengo esta de aquí, pero si ustedes no tienen de estas, vamos a poner una piola con unas pinzas para que los niños puedan tender la ropa. Y le vamos a enseñar a cómo tender la ropa. Pero también vamos a incluirle un pequeño ejercicio para que ellos no se aburran. En esta canasta yo le he agregado tres muñequitos y he alborotado la ropa y los muñecos están entreverados. En el momento que ellos estén tendiendo la ropita y se encuentran un muñeco, van a tener que hacer el sapito. Van a ser diez sapitos si encuentran un muñeco. Y a medida que ellos van tendiendo la ropa y van encontrando el muñeco, van haciendo el ejercicio. Luego de que tienen la ropa, van a sacar la ropa y la van a doblar y la van a guardar en el cesto de ropa. Paulita, cuando la mami lava la ropa, ¿qué tiene que hacer? Ayudarle. Ayudarle y tender la ropa. Mira, Paulita, aquí tengo un cesto de ropa. Si ves, si observas, aquí hay un cesto de ropa que la vamos a tender acá, en estos ganchitos, ¿si? Vamos a tender toda la ropa y si tú encuentras un muñeco en el cesto de la ropa, vas a saltar diez veces, ¿ya? Vas a hacer este ejercicio, se llama el sapito, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ey, hola! Aquí estamos otra vez. Es lunes y vamos a lavar la ropa. Colecciona todos los calzoncillos sucios y calcetines sucios. ¿Nos ayudáis todos? Mamá lava la ropa todos los lunes, venla, vamos a ayudar. Mamá lava la ropa todos los lunes, acércate e imítala. Mamá lava la ropa todos los lunes, venla, vamos a ayudar. Mamá lava la ropa todos los lunes, acércate e imítala. ¡Ay, ay, ay, ay! Lavandería sucia, fuera de la cesta. Métela a la lavadora con la mano derecha. Y entonces gira de izquierda a derecha. Y gira de vuelta de derecha a izquierda a derecha. Paulita ya ha tendido la ropa y ella ha encontrado tres muñequitos y por lo tanto ella ha hecho diez sapitos en cada muñeco que ha encontrado. Luego de que se ha secado la ropa, ¿qué vamos a hacer, Paulita? La vamos a sacar, la vamos a doblar y la guardamos, ¿verdad? Me pongo la ropa limpia, solito lo sé hacer. Presta atención si lo quieres aprender. Me pongo un jersey solito... Ya Paulita ha doblado la ropa que había tendido. Y yo te felicito, Paulita. Está muy bien que hayas doblado y hayas tendido. ¿Te gustó, Paulita, doblar la ropa? Sí. ¿Te gustó tender la ropa? Sí. Bien. ¿Sí lo volverías a hacer conmigo otra vez? Sí. Así debemos enseñarles a nuestros hijos a que nos ayuden a organizar la ropa y también nos pueden ayudar a hacer muchas cosas más. Eso ya depende del criterio de cada uno de informar a nuestros hijos desde pequeños. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar unos conos. Los vamos a hacer con botellas que tengamos en casa, de botellas de plástico. Vamos a utilizar esta semana, pues, las tres R. Van a reducir y van a reciclar. Van a cortar las botellas de plástico por la mitad con la punta hacia arriba y esas las van a utilizar de cono. Luego, ya cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a pintar esas botellitas para tenerlas en casa y luego reutilizarlas para otro ejercicio. Te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito, volando brinquitos. Tú debes buscar ¿Con quién brincarás? Aunque seas tú solito, tú puedes brincar para abajo, para abajo. Giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo. ¡Gracias!